Un lindo momento. Hermoso momento. ¿Sabías qué? A ver, a ver. ¿Sabías qué? Agua. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Goldslow. Desde Alabama, Arizona a Kuala Lumpur. ¿Sabías por qué el Goldslow se llama Goldslow? Esto en el día del heavy metal. ¡Vale! Te lo digo. Es una ensalada tradicional. Se viene haciendo desde antes del Imperio Romano. Los Etruscos ya hacían esto, pero no lo llamaban así. Recién en la Edad Media se difundió en Holanda bajo el nombre de Goldslown. ¿Y qué quiere decir? Ensalada de col. Goldslow. Sol. Col salad. Ensalada de col. Se afiscó mucho en Estados Unidos y se desperdicó por todo el mundo. Es la típica ensaladita de la guarnición cuando vas a un hotel y pedís el Club Sandwich y al costadito, de manera gratuita, te ponen la ensalada Colslow. La ensalada de col. Usás una col o repollo blanco, una col o repollo colorado, todo en crudo con zanahorias y con un espectacular adicional de crema, vinagreta, un poquito de mostaza. Y ahí queda la famosísima Colslow, ensalada de col. Muchas gracias. Hoy en el día del heavy metal. ¡Te saludo! ¡Ah! ¡Eso sí, homo! ¡Qué tina! ¡Qué tina! Cada vez está más loco Calabrese, pero cada vez los personajes mejores. ¡Vos sos Osborn! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Dios mío! No sabíamos esto, eh. Me gustó, me gustó aprenderlo. Un poco de historia. Me hizo acordar a los vikingos. ¿Qué me dio un vikingo? ¿Qué le pasó? Se trago el bigote ese. ¡Me tragué la barba! ¿Te acordás que se trago el bigote? ¡Yo me tragué la barba! ¿Qué pasó, Calita? ¡Ay, Calita! Qué lindo, Cala, eh. No, es mortal. Esto es una cosa de locos. ¿Vamos a hacer un par de sanguchitos? Ya está, eh. Ya está hecha. Ya está hecha, mi amor. Ya está hecha. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Vamos a ponerle un poquito de salsita. Las chiquititas, las chiquititas, las chiquititas. Bueno, vamos a armar. Y porque esto es para el cumpleaños, lo hago. ¡Ole, agotero! Vamos a ver. ¿Son figacitas? Son figacitas. Dame un poquito, dame un poquitito de algo para agarrar. No, 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 no. ¿Qué, mi amor? Son figacitas. Son figacitas. Y chiquititas. Y chiquititas. Bueno, eso está bueno, eh. ¿Te gusta? ¿Estás bien? Las eligió Digo Sibu. Me gustó el tamaño de las figacitas. Está bien. Las voy a poner acá. Chiquitas. Menos harina. Sí, un poquito menos por cantidad, ¿no? Si te comes diez, se cava la magia. Un par de sanguchitos no está mal. No, no está mal. Siempre hay que poner múltiplo de la cantidad de gente que hay. Lo que es que recomendar de la Coles Lock que hicimos muchas veces es hacerla con tiempo. Esta es recién hecha, entonces está súper crocante. Sí. Pero está bueno hacerla un par de horas antes y que quede toda sueltita, ¿viste? Blanda. Bien humectada. Como que se oscura el repollo. Se oscura, se ablanda. Se ablanda, queda bueno. Se ablanda. Con eso. Con la cocotena. ¿Cómo andas, chicos? Qué bueno que vino Cala. Qué bien que te queda ese. Qué bien que te quedas el ruido boceado, eh. Usted en otra vida fue heavy metal, ¿no? Sí. Seguramente. Totalmente. No, en esta. No, en esta también. No, ya no. Vio, ya. Fue motoquero, fue motoquero, fue motoquero. Las nieves del tiempo blanquearon tu cien. Fue motoquerito. Qué rico. ¿Te gusta? Qué bueno sándwich. A ver si nosotros íbamos a depender del asado de este señor. Señores, por favor. Estábamos muertos, eh. Estábamos muertos con esto, eh. Qué bien que previste eso. Esa salchicha. La próxima, la próxima, la próxima va al asado. No, deja. Tomatela. Un asado de salchicha, qué rico. Mejor programa humorístico la próxima, eh. Y Francisco. Mejor programa humorístico. ¿Este? Sí. Nos dejamos la cocina y nos pasamos el humor. Dios mío, éramos tan pobres. Sí, me encanta la coflo, eh. Te gusta, acá la. A mí también. La coflo pega bárbaro. Lo que le pega bárbaro es la gordita. Todavía tengo pelo por todos lados, sí. Me traje media barba. Con la duda que vengo. ¿Cuántos somos, Che, más o menos? ¿Cuántos somos? Anotemos. 70, 70. Bueno, chicos. La gran familia. Hay mucha gente hoy en el estudio. Hoy hay mucha gente, es verdad, es verdad. Si quieren comer, se tienen que acordar de los tiempos de cocción, eh. Porque si no, no hay pata, eh. Me olvidé. ¿Cómo era? A ver, ¿cómo era? ¿Cuánto? ¿Cuánto era por kilo? ¿Un kilo cuánto, Lautaro? 40. ¿Un kilo, 40 minutos? ¿A qué temperatura? A ver, mamino. 180. 9 horas. Algunas dicen que... ¿Cómo es, Lauti? ¡Ah! 9 horas, Tiro. Escuchame, pero ¿a qué temperatura? Porque 180 es una... 120. Sí, bien bajito. 120, 130, muy bien. Por kilo, 40 minutos. Sí. Un kilo, 40 minutos. ¿Cuánto pesaba esto? 14. 9 horas y media. Mirá que vos sos contador, eh. Aparte de... ¿Estás seguro de 9 horas y media? Matriculado. Está bien, puede ser. Mirá que la hora tiene 60 minutos, eh. Y por eso. En mi reloj, por lo menos. Después hay que convertirlo. Los minutos en horas. Está chequeado esto, no, Lautaro? Está dividido por 60. Hay que chequear bien, eh. A ver, eh... Esto rinde. ¿Cuántos sanguchitos sacamos de acá? Ya te digo. Es como un... Y como 50. 50. Va como 50. Como 50. Y no sé si 60, eh. Y con la que tenemos en el horno, que es más grande. ¿Sabes qué? Sí, señor. Para una fiesta de 200 personas acá. Está bien, eh. No, y después está la compotita. ¿Cómo quieren comer cada uno? Muchachos. ¿Quieren que hagamos más o...? Mínimo dos cada uno, ¿no? ¿Quieren que hagamos más? Vaya haciendo, Juan. Vaya haciendo. Vaya haciendo. La verdad es que se merece un súper aplauso. Gracias por venir, Juan. Por favor. Gracias. Gracias.